Sí, muy buenos días, un saludo para todos los que están en sintonía, una mañana nuevamente fría, el amanecer en el territorio cubano, temperaturas en localidades del interior del occidente y del centro, al amanecer de hoy sobre las 5 de la mañana, entre los 12 y hasta 15 grados llegan hasta 18 en parte de la región oriental, el valor mínimo hasta esa hora estaba en Tapaste, provincia de Mayabeque con 10.5 grados Celsius. Por otro lado, tenemos, pueden ver acá en la imagen de satélite, muy poca nubosidad en gran parte del país y es que las altas presiones se mantienen sobre el territorio cubano. Además, los vientos del nordeste que generan este sistema sí favorecen el arribo de nublados bajos a zona de la costa norte del extremo más oriental, donde se mantienen todavía chubascos ocasionales para la jornada de hoy. Para el resto del día, como les comentaba, una situación muy similar, muy poco cambio en el tiempo, altas presiones y el arribo de nublados bajos a zona de la costa norte de la región oriental. Así tendremos una jornada parcialmente nublada en gran parte del territorio cubano, nublados ocasionales en la costa norte oriental, donde ocurrirán algunos chubascos y lluvias. Durante la tarde también se mantendrán, como pueden ver acá, en horas de la noche. Sin embargo, ya en horas de la noche, disminuyendo la nubosidad en el resto del territorio cubano, occidente y centro principalmente. Ya les adelantaba, nublados parciales en oriente con chubascos ocasionales. Las temperaturas, eso sí, con el giro del viento hacia el sudeste en el occidente, aumentando las temperaturas, una jornada entre los 27 y hasta 30 grados en gran parte del país. Pueden ser superiores en el sur de la región oriental, principalmente en Gran Vizantiago de Cuba, donde llegarán hasta los 31 grados Celsius. Ya en la noche, las temperaturas, aunque también ligeramente frías, no tan frías como en jornadas anteriores, estarán entre los 19, 22 grados en la región oriental y pueden ser inferior en localidades del interior del extremo más occidental, donde estarán próximas a los 18 grados Celsius. Los vientos, ya les comentaba, girando del sudeste al sur, en el occidente de Cuba, del nordeste al este, en el centro y oriente. Velocidades entre 10, 25 kilómetros por hora y el mar, con muy poco cambio, oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, esto es todo en el tiempo, una jornada con pocas lluvias, chubascos ocasionales, eso sí, en la costa norte oriental y aumento de las temperaturas. Espero tengan una excelente jornada y qué buen tiempo, les acompañen.